Bueno mi gente, aquí de nuevo con algunos trucazos, ya saben que estamos acostumbrados a traer buenos trucos, buenas herramientas para tanto para Android como para iPhone y especialmente para mi gente de Cuba por el tema del internet Bueno, ahora vamos a resolver un temita que es la conectividad por datos móviles y a mejorarla La vamos a mejorar escalonadamente, puede ser de que este método te sirva para duplicar esa velocidad de internet que tienes en tu teléfono móvil Especialmente para los teléfonos Android Vamos a hacer una serie de pasos, unas configuraciones de unos nuevos APN Si no sabes lo que es un APN, un APN es la ruta definida para la conectividad por datos móviles Y la mayoría de las compañías ya tienen predefinida este APN, esta ruta predefinida para los datos móviles Pero hoy les vamos a traer una ruta APN configurable manualmente, la cual te va a mejorar la velocidad de tu internet Y si no te lo crees, vamos con el tutorial Ya mi gente, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a las configuraciones de nuestro teléfono Android Da igual el modelo, vamos a dirigirnos a configuraciones SIM, donde está la tarjeta SIM y redes móviles Allá adentro vamos a tocar donde está nuestra primera SIM, donde está el operador Si tienes doble SIM, toca la SIM que tiene tu operador En este caso si eres de Cuba, Cubacel Tocamos Cubacel y dentro de Cubacel vamos a buscar el apartado que dice nombre de punto de acceso Punto de acceso, le damos a punto de acceso Y dentro vamos a buscar el signo más para añadir un nuevo APN Cuando añadamos el nuevo APN, el que vamos a configurar Lo primero que vamos a hacer es añadir una serie de datos que yo voy a ir dejando En lo que sería el nombre de este APN y el tipo de APN Los dos los vamos a configurar como lo voy a explicar Luego de esto vamos a rectificar hacia abajo de que todo esté como corresponde Tal igual como yo lo estoy dejando en el video Lo que sería el tipo de APN con todos los dígitos que deben ir Y lo que sería el protocolo IPv4, IPv6 debe estar como lo estoy especificando Luego que terminemos de configurar todo el APN simplemente le vamos a dar guardar Y para que este APN se active vamos a ir a lo que sería el modo avión Lo vamos a desactivar y lo vamos a activar Y luego de esto ya deberías tener un mejor flujo de internet O sea una mejor velocidad de tu internet Ya que este APN no está tan cogeccionado y va a fluir mejor la velocidad de tu internet Esto con mi gente puede servir no solamente para Cuba Va a servir para muchos países en los cuales te permita configurar un APN Dependiendo de tu operadora te va a dejar configurar o no te va a dejar configurar Pero especialmente para mi gente de Cuba Ahora vamos con el segundo método Y este método es bastante curioso porque en caso de que estés en Cuba Este VPN te va a permitir seguir navegando en internet Aunque tus datos móviles se hayan terminado Tu paquete de datos se haya terminado Vas a poder seguir navegando en las redes sociales Incluso descargar alguna aplicación que otra Pero no vas a poder hacer grandes cosas como ya sea jugar online Porque eso amerita mucho más megabytes Mucho más flujo de datos Y no te va a permitir esto Este VPN es un túnel que te permite acceder a internet gratis De una cierta manera Es súper bueno este VPN Es fácil de configurar Vamos a dejar los métodos de cómo configurarlo Es bastante fácil No es muy complicado mi gente Si te funciona no olvides dejarlo en los comentarios Y suscribirte de todas estas cositas y herramientas que estamos dejando en este video Para último vamos a dejar una nueva tienda de aplicaciones que llegó a los iPhone Una tienda alternativa para aplicaciones para los iPhone Así que si tu caso es que tengas un iPhone Quédate hasta el final del video Entonces vamos a dirigirnos en el caso de teléfonos Android a la Play Store Y vamos a descargarnos la aplicación CWPN O sea con Z, CWPN la vamos a descargar Y vamos a buscar el apartado donde dice UDP Y aquí vamos a escoger el servidor Hay que esperar que cargue y escogemos el servidor que dice US1 Ese servidor lo escogemos Si no está habilitado este podemos escoger otro El que esté habilitado El túnel que está habilitado en ese momento Lo escogemos y le damos donde dice Start Le damos donde dice Start Y al momento se va a cargar el VPN Se va a empezar a ejecutar este VPN Y vas a ver una cantidad de dígitos que se van a ir cargando Y configurando Luego de esto ya vas a poder empezar a navegar gratis Para que esto suceda no debes tener paquetes de datos habilitados Si tienes un paquete de datos habilitados Se va a consumir tu paquete de datos Tienes que estar en cero No puedes tener datos en tu teléfono Para poder ejecutar este VPN Es un VPN de ayuda En caso de que ya se le hayan terminado los datos móviles Y poder seguir navegando en internet Está buenísimo No es muy rápido Así que es para una emergencia Para que puedan utilizarlo si se quedan sin datos móviles Ahora vamos con la tercera alternativa La tercera opción En este caso es para teléfonos iPhone Y es la nueva tienda de aplicación Y se llama Sierra Es muy parecida a Scarlett O a otras tiendas de aplicaciones Como Alt Store Parecida Pero en este caso Sierra te va a permitir Instalar indefinidas IPA Si no sabes que es una IPA Es el archivo para instalar aplicaciones en los iPhone Como sucede en los teléfonos Android Que puedes instalar APK En caso de los iPhone Puedes instalar archivos IPA Ya si son del canal Y están suscritos al canal Saben de este tipo de archivos IPA Y como instalarlos Pero muchas de estas aplicaciones No te permiten instalar Una cantidad indefinida De aplicaciones Y mucho menos Certificarlas Y verificarlas De que funcionen perfectamente Esta aplicación es buenísima Incluso Cuenta con repositorios Que son los repositorios Lugares donde están estas IPAs alojados Yo voy a dejar una serie de repositorios En los cuales Vas a encontrar Muchísimas aplicaciones Tanto para juegos Como para redes sociales Hay de todo un poco En estos repositorios Así que está muy bueno Muy aconsejable Esta aplicación Llamada Sierra Que es una tienda alternativa Para instalar aplicaciones En nuestros teléfonos iPhone Y principalmente Para la gente de Cuba Que tiene problemas Con la Apple Store Así que es una alternativa Más Para poder instalar Nuestras aplicaciones Necesarias En nuestro iPhone ¿Estos métodos Te pareció útil? No olvides Suscribirte Dejarme un like Comentarme Por ahí abajito Que siempre estamos respondiendo Comentarios Todo lo que necesites saber Déjamelo para abajo Y yo encantado De ayudarte Sin más Nos despedimos Hasta un próximo video Chau 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 Gracias.